Ya volvemos para seguir viendo barcos. Héctor, comencemos si te parece bien por la serie Raptor. ¿Qué es la serie Raptor? Bueno, acá hemos llegado a cambiar la embarcación fundamentalmente a lo que es un track convencional. Porque en estos casos, en la línea Raptor, tenemos fondos en B, fondos en B de proa hacia popa. Y a pesar de ser una carena larga, la embarcación dobla muy bien. Básicamente, la diferencia entre las líneas anteriores y esta está radicada en el fondo. ¿Cómo es la configuración de la embarcación Open? Bueno, la hemos desarrollado con una cama en proa, en forma triangular, que se podría llegar a acostar a alguien si quisiera. Luego tenés las dos consolas y a continuación los back to back, de una banda con la conservadora y de la otra banda con la pileta, con la canilla, como para lavarse las manos y demás. Y después de ahí todavía queda un buen espacio hacia la popa, donde tiene una bancada transversal larga, que se pueden sentar tres personas. Gracias a la eslora es que podemos realmente agregar varias cosas, hacerla muy funcional, sin que quede incómodo moverse adentro de ella. La embarcación, mire, muy equipada con muchas comodidades de serie. ¿Qué elementos habitualmente le puede agregar el comprador? Bueno, mira, lo que nunca nosotros agregamos es todo lo que sea electrónica. Eso preferimos que cada cliente elija a su gusto y luego nosotros se lo instalamos. Por el resto de las cosas vamos a resolverle todo lo que requiera. Y la embarcación ya viene realmente muy completa, realmente no me imagino que le agregaría yo. ¿Por qué no me hablas un poquito de la estructura de la lancha? Bueno, nosotros seguimos construyendo de forma artesanal. Siempre nos pareció la mejor manera. Hay lugares específicos donde requiere refuerzos específicos y eso realmente nosotros lo podemos lograr si lo hacemos manualmente. Esta línea Raptor, al ser el fondo en B, la grilla es más alta y estructuralmente el casco queda más fuerte porque tiene fortaleza por forma. Hector, ¿por qué no me decís cuál es la potencia mínima, la máxima y cuál es la que vos consideras como ideal para armar un equipo razonable? Mirá, a partir de 60 caballos un casco de estos va a lograr la velocidad de planeo relativamente fácil. Lo que yo aconsejaría es entre 90 y 115 caballos. Ahí puede variar un cliente u otro en función de la carga habitual, digamos, alguien que se va a mover siempre con 6, 8 personas, bueno, va a ir más desahogado con 115 caballos. En ambos casos va a lograr con mucha facilidad entre 40 y 50 kilómetros por hora, quedándole en ambos casos un resto de por lo menos el 20% de la capacidad del motor. Cualquiera de las dos potencias son muy apropiadas. ¿Cuál es el público destinatario específicamente del modelo Open y en esta eslora, no? Es bastante amplio. Mirá, hay una gama de pescadores que les interesa la lancha Open porque en invierno quedan más protegidos atrás de un parabrisa y en el verano, en el caso de haber insectos, digamos, siempre está más protegido. Entonces hay determinado público pescador que busca este tipo de embarcación. Fundamentalmente es una embarcación de paseo, de paseo con familia y como están habilitadas hasta 8 personas, gente que tiene cabañas en la isla y demás y se mueve con bastantes personas, lo puede resolver con una embarcación donde realmente no requiere un gran motor para caminar bien. ¿Cuál es la garantía que ofrece Prince respecto de este producto? Bueno, yo te voy a decir la oficial, que sería una garantía de 5 años. Nosotros, por lo general, no perdemos nunca contacto con el cliente. En cuanto podemos, hay veces que hemos hecho, digamos, restyling de embarcaciones de clientes nuestros, embarcaciones que entregamos hace más de 10 años. Bueno, las vuelven a traer a astillero, las repasamos todas, la embarcación le queda prácticamente nueva y seguimos siempre en contacto con nuestro cliente. Hector, agradezco tu tiempo y la posibilidad de probar este modelo. Te hago entrega de las gafas de Unión Pacific para que las disfrutes. Bien, muchas gracias. Seguimos en Esloras. Y luego de probar esta Prince 630 Raptor Open, vas a darles las impresiones en general de esta prueba. Comienzo con las características de la embarcación. Tiene una esdora de 6 metros 30, la manga es de 2 metros, el puntal 78 centímetros, el calado, del casco obviamente, 22 centímetros, la potencia admisible va desde los 60 a los 115 HP. El depósito de combustible, en cuanto al tanque estándar, es de 65 litros, la habilitación es para 8 pasajeros. Prince, a lo largo de los 6 metros 30 de embarcación, hizo una configuración de interior sumamente cómoda. El Open de Proa tiene grandes dimensiones con la posibilidad de armar allí una cama o un solarium. El puesto de mando tiene una adecuada protección del parabrisas envolvente, en este caso tonalizado por el propietario. Detrás de los asientos delanteros se ubican sobre ambas bandas una conservadora y una pileta. El resto del habitáculo hacia popa es más que generoso, lo cual permite colocar una mesa y armar un cómodo estar. Vamos a hablar ahora un poquito de la motorización. Como ya les dije, la embarcación permite desde 60 a 115 HP. En este caso está equipada con el tope de potencia. Tiene instalado en Yamaha cuatro tiempos de 115 HP. Este moderno propulsor tiene 1.832 centímetros cúbicos, con cuatro cilindros, 16 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza. Trae una hélice de acero, paso 18 y pesa en vacío 188 kilos. El comportamiento de la Prince con este motor es excelente. Le permite una rápida salida a planeo y un buen desempeño en navegación. Veamos algunos datos recogidos durante la prueba. A 3.500 RPM, la velocidad de crucero que promediamos fue de 21 nudos. A 6.200 RPM, tope de vueltas para este motor, la velocidad máxima alcanzada, 37 nudos. Un consumo estimativo a una constante de 3.500 vueltas nos estaría indicando unos 16 litros hora. Con este nuevo fondo en B que caracteriza a la línea Raptor, la lancha tiene una navegación suave, con buen corte de ola y gran eficiencia aún en giros cerrados. Con este modelo, la Prince 630 Raptor Open, la marca da un nuevo paso hacia la evolución permanente que tiene desde hace tiempo en sus embarcaciones. Pues bien, vamos a ver. Gracias.